Música Cada día es un nuevo alispero Me despierto y comienza el jaleo Nos ponen en el disparadero Nuestra vida está al regateo Música Cada día es un nuevo alispero 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 Música 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 No podemos soltar ni un lamento Tienes suerte si tienes dinero Para dormir en un agujero Y escapar cuando llegue el momento 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 Y escapar cuando llegue el momento